¡Corre! 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 Oye, Necranita, esa es la verdad Todo el mundo sabe, mami, que te cayó va Todo el mundo sabe que te cayó va ¡Ay, borraje, cabello! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡La Sagra! ¡Ale, a ganar la Sagra! ¿Qué significa esto para ti? Bueno, yo soy Sancajero desde chiquito. Para mí es un placer que haya ganado la Sagra. Así que hay en la fila. ¡Qué linda se ve esa pizarra! ¡Ale, a exótico! ¡Ganar la Sagra! ¿Qué significa? ¡Me amo que no se da todo el mundo, que mi vida sigue todo el mundo! ¡Ganar la Sagra! ¡Ganar la Sagra! Para mí es un placer que ganara la Sagra. ¡Apoesteada! ¡Cuándo, cuándo! ¡Ganar la Sagra! ¡Allá nos vemos, aquí lucho del chiquitico! ¡Ganar la Sagra! ¡No lo aplaste! ¡Ganar la Sagra! ¡Juntamos las finales! ¡Y con esos barrios! ¡Vací a chica que mastican las chivas ahora! ¡Ganar la Sagra! ¡Ganar la Sagra! ¡Guay! ¡Ganar la Sagra! 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 ¡Suscríbete al canal!